Pues nada, bienvenidos a este unboxing de Proyecto Japan, que lo estoy haciendo en directo en Twitch, aunque esto luego lo subiré a Youtube, ¿vale? Y bueno, como veis, es la Xbox One X edición especial del videojuego Cyberpunk 2077, el juego sale en septiembre, aunque bueno, aquí ya viene, aparte de la consola, digamos la edición descarga digital, que cuando salga el juego pues podremos descargar, ¿no? Pero bueno, la intención ahora es pues simplemente abrir la caja a ver cómo es la consola y tal, ni siquiera la voy a probar ahora, la probaré ya por la noche, pero bueno, al menos verla creo que es muy bonita y puede estar muy guay Muy bien, pues aquí tenemos esto, por dentro la caja también, buah, la caja es que es guapísima, ¿eh? Por el otro lado también, miradla Y bueno, pues vamos allá con el unboxing, ¿eh? Desde la cámara de arriba, se ve un poquito Vale, vienen aquí los cacharritos estos y me voy a levantar para poder abrir esto bien Bueno, primero veamos qué viene aquí, viene un cartón, que no sé qué es esto, vamos a ver Ah, vale Son como unas pequeñas instrucciones de cómo poner las pilas, ¿vale? Esto gracias, ya creo, creo que sabré hacerlo Vale, el Game Pass, fantástico Vale, pone que no necesito código porque ya va unido al producto, o sea que cuando salga el juego, como detectará que es la edición especial de la consola Entiendo que ya se descargará automáticamente y solo Así que nada, bueno, vamos a hacer un poquito ordenados, voy a guardar esto también Pero bueno, la verdad es que viene muy bien presentado y está súper guay, ¿eh? De hecho ahora os lo enseño otra vez Pero bueno, venía así Lo dejo aquí en un ladito Y bueno, veamos a ver qué más Sacamos esto por aquí Samurai, ¿vale? Que es lo que lleva El de... mira, vamos a hacer una cosa Voy a ir sacando las cosas Os las voy a ir enseñando Pues aquí Samurai Vale, y esto es... Vale, esto es el stand para poner la Xbox de pie ¿Vale? No pesa mucho la verdad, pero se ve... Pero se ve bien, ¿eh? Se ve robustillo Y ya está, no viene nada más aquí O sea que... Mola No sé si, aunque ahora veremos cómo queda No sé si yo voy a dejar la consola... No sé si yo voy a dejar la consola de pie Porque tal como lo tengo en el comedor Pues me va mejor tener las cosas estiradas Pero bueno Vale, viene también esto de aquí Que intuyo que son los cables Efectivamente Hostia, el cable HDMI, ¡qué guapo! Hostia, el cable HDMI turquesa Súper chulo, ¿eh? Y vale, aquí el cable para cargarlo Y vale, lo primero que tenía yo ganas... De hecho, esto fue lo primero que vi Yo no pensaba comprarme ninguna consola más Pero vi este mando Esto es el mando Y aquí viene el mando Dios, ¡qué guapo, tío! Está muy, muy chulo O sea, mola porque se ve rollo viejo, ¿no? Rollo cyberpunk, ¿eh? La verdad es que... Está muy logrado Que son iguales Pero bueno, pues ahí con este Pues cambia... Cambia el diseño Y los botones, sí, sí, sí Son exactamente iguales El mando es exactamente igual Únicamente, pues... Pues cambia el diseño del mando, ¿no? Está muy chulo Lo que digo, me lo quería pillar el mando Pero dije, bueno, es que ya tengo dos ¿Para qué, no? Pero bueno, como viene con la consola Pues da por ti Y nada, y vamos a... Lo guay, vamos a ver la consolita, ¿no? Bueno, pues eso Bueno, voy a... Con vuestro permiso Voy a guardar esto Y nada, lo dicho No tenía pensado comprarme ninguna consola Pero... Pero, ¿qué ha pasado? Claro, yo tengo la Xbox One S Porque cuando me la compré La One X Pues estaba muy cara Y sigue estándolo, ¿no? Pero... Ha salido esta oferta Porque son los Microsoft Days Y me ha salido el pack este a 2,99 Bueno, pues aquí tenemos ya La consola Dios Buah, es que está guapísima, ¿eh? A ver No la quiero rayar Me voy a sacar el corcho este O como se llame el papel este Pero... Hostia, ha pesado un cojón, ¿eh? Pero mirad qué chula, tío Hostia, huele a... Huele a Cyberpunk Pues ahí la tenemos ¿Vale? Con las conexiones Todo igual, ¿no? Igual que la... Igual que el Xbox Bueno, igual que la Xbox One S Ahí... Sí, parecida, ¿no? Yo tengo la One S No la One X Por este lado, muy guay He visto... He visto en Amazon también Un disco duro No sé si es un... No sé si es un Western Rich Y tal, o un Seagate Que es también el mismo diseño este Pero un disco duro Lo que pasa es que yo no... Nunca le conecto discos duros a las consolas Porque... Suelo tener bastante ya con almacenamiento Que vienen un Tera Pues para juegos Está de puta madre Y los juegos me los pillo físicos normalmente ¿Vale? Por el lado, muy guay Pues oye, pues nada mal, ¿no? O sea, el diseño es diferente a la... A la One S A mí me encanta esta parte, ¿eh? Esta parte está muy chula Vale, vamos a ver Vale, intuyo que esto va así Intuyo que esto va así Bueno, a lo mejor la lío ahora Madre mía, estoy haciendo el Tontines Ahora, ahora, ahora Lo tengo, lo tenemos Lo tenemos, amigos Lo tenemos Muy bien, pues... Pues oye, pues ahí queda eso, ¿no? Entonces... Se supone que esto tiene unas luces especiales y tal y cual Lo que pasa es que me acabo de dar cuenta que yo aquí no tengo nada para enchufarlo Bueno, ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí, el alargo Se lo he robado a la lámpara del sofá Y nada, vamos a ver qué tal La enchufamos así de pie, ¿no? La enchufamos así de pie, a ver qué tal La pondremos así Un momentito Ahí estamos Ahí estamos Hostia, no sé si lo habéis escuchado Pero se ha escuchado Un sonido diferente, ¿eh? Súper guapo, tío Acabo de flipar Vale Vale, o sea, tiene sonidos Cyberpunks Vale, bueno, es un poco raro esto Este unboxing en la oscuridad Pero creo que se ve, ¿no? Es decir Se ilumina, ¿vale? Toda esta zona verde de aquí Y es muy chula Y voy a acercar el micrófono Porque cuando Le das A un botoncito que hay aquí Suena Y bueno Voy a poner pilas al mando De hecho no voy a gastar las nuevas Voy a quitarle las pilas al mando viejo Y vamos a ver si se ilumina De la misma manera Pues no Pues el mando El mando Hemos sido engañados El mando es normal Pues nada, gente Pues hasta aquí Este mini unboxing La verdad es que está guapa, ¿eh? La verdad es que está muy chula Aquí atrás Mira, se pone 2077 Está llena de detallitos O sea, me encanta Porque está llena de detallitos Tengo unas ganas de probar el juego Increíbles Y con esta consola Lo voy a gozar La estantería donde la tengo En el comedor Es igual de alto que esto O sea, que sí que cabe Uff Sí que cabe Sí que cabe Pues la dejaré de pie La dejaré de pie Que se raya menos Y así no tengo que poner los funcos Encima Los pongo en la hoja Pues nada, gente Gracias por estar aquí Las 3, 4, 5 personas Que habéis estado Espero que os haya gustado El unboxing Y nada Que quiera Que me lo diga Y cuando salga el juego Nos echamos unas partiditas Hasta luego Y así Importante Bueno, no lo he anunciado todavía Por Instagram así Oficialmente Pero este domingo En principio a las 5 Haremos el segundo Trivial de Dragon Ball Con la gente de Aventura Perjapo Que fueron los que ganaron El trivial Del otro domingo Entonces serán Otras preguntas Tal y cual Y va a estar muy 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 guay ¿Vale? Será un poco más corto Porque es que siempre Que hago trivial Al final Se me come de una hora y media Lo haremos de una horita Hemos puesto menos preguntas O sea que Estad atentos Este domingo A las 5 de la tarde Trivial De Dragon Ball Segunda parte ¿Vale? Así que nada Muchas gracias Sugiyop Gracias Lobari 550 Y Y nadie más Que haya por el chat De momento Vosotros dos La gente que esté viendo Esto en Youtube Pues nada Pues espero que os haya gustado Este vídeo Porque La verdad es que Mola mucho Esta consolita Y nada Espero disfrutarla A tope Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!